Bueno, sí, son días de especial importancia política en el país y en el mundo, diría, por esta situación. Usted sabe que la decisión del gobierno norteamericano de trasladar su embajada a la ciudad de Jerusalén es exhibida por el gobierno israelí, naturalmente, como un logro muy importante en sus rectamos. Ahora, la comunidad internacional, esta decisión ha despertado una serie de inquietud, preocupación, crítica de un gran número de países y el apoyo de otros países. Es un tema complicado en el que nosotros estamos observándolo. Nosotros no somos parte del conflicto y propiciamos una solución pacífica a este tema, que es un tema, indudablemente, uno de los grandes temas de la política internacional, que es de una solución muy complicada, ¿verdad? ¿Cuál es la situación de argentinos en la región, Causino? Bueno, acá la colectividad argentina en este país, en Israel, es muy importante. La colectividad latinoamericana más grande, cuyo número, hay quienes dicen que podría estar en torno a 100.000, nunca las colectividades tienen un número preciso porque hay gente que es de Egipto, hay gente que no y demás, pero en cualquier caso es un número muy elevado. Y los argentinos en Israel viven, en términos generales, muy bien. Han podido, en su mayoría, desarrollarse, han hecho una... Hay casos de argentinos sumamente exitosos en todos los estamentos de la vida de este país. Hay rectores de universidades argentinas, hay un diputado en el Parlamento de Israel, de origen argentino, hay científicos destacados, pero no algunos, sino muchos. Los argentinos, profesores universitarios, empresarios, profesionales, médicos, los argentinos aquí son reconocidos, son valorados, y en términos generales han ido muy bien. Bueno, y en torno a este conflicto puntual, ¿Argentina tiene algún... ¿Se ha pronunciado en algo? ¿Tiene una posición al respecto, Causino? Bueno, nosotros, con respecto al traslado de la Embajada de los Estados Unidos, no tenemos una opinión. Nosotros, en las Naciones Unidas, cuando se votó una resolución condenatoria, en el mes de diciembre del año pasado, Argentina se abstuvo en esa votación. Y con respecto a esta decisión, nosotros la observamos. Nosotros no somos quién para obedecer qué tiene que hacer el gobierno norteamericano sin mudarse o no. Lo que nosotros opinamos es sobre el conflicto de fondo y sostenemos la posición que ha sostenido la Argentina en las últimas décadas, prácticamente desde que el Estado de Israel fue fundado y reconocido como tal. Nosotros no tenemos que el estatus de Israel debe ser resuelto a través de una solución negociada, pacífica, legal y sustentable en el tiempo. Y que deje satisfechas a las partes al respecto de que esa decisión sea sustentable, precisamente. ¿Embajador?